Es que yo quiero Es que yo te metí en los labios Sentirás lo que yo llevo por dentro Y te aseguro que no habrá arrepentimiento Y cuando lo repito pensaré Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás ¿Por qué? Yo quiero que me dejes darte un beso Para que veas que divino la pasamos No seas malita, permíteme este beso Para ver después del beso que encontramos Yo quiero que me de... Un besito nada más Yo quiero que me dejes un beso Que me vuelva loco y me dejes preso Quiero que me dejes un beso Un beso, un beso nada más Quiero que me dejes un beso Te quiero comer la boca Quiero que me dejes un beso Yo te lo pido, yo te lo reto Y yo te lo dejes un beso Y yo te lo dejes un beso Y yo te lo dejes un beso ¡A que te dé esto! 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 ¡Dímela! ¡Rodo! ¡Ven bien! ¡Ja! ¡Quedamos verlo! ¡A que me lleven el fin de写ata! ¡Ven bien! ¡Yo quiero un beso que suene! ¡Chua, wo, spa! Yo quiero un beso Yo quiero un beso que suene Yo quiero un beso que suene Yo quiero un beso que suene Te gusta ¡Mamá! Me quieres un pecito bien rotito Sí, mijo, sí Muchacho Con el bailador Amigo Yo quiero un beso que suene ¡Más, más, más te gusta!